Continúa la mora judicial en el país. Aún no hay un dato certero de los casos que están pendientes de resolver en la sala penal. Cabe mencionar que en los últimos ocho meses la sala de lo penal ya reporta 200 fallos y se trabaja en resolver 100 más, según el magistrado Walter Sabio. Nosotros encontramos aproximadamente con 1.640 expedientes en programa, los que habían retenido en lo que era la Secretaría General, que nos sumaron 2.100 y algo de expedientes. Y le hemos estado apostando al trabajo con los otros compañeros de la sala penal, como el magistrado Tía Flores, el magistrado Mayrena Franco. Hemos hecho un buen equipo, a efecto de seguir sacando los fallos que tenemos pendientes. Y andamos aproximadamente en unos 200 fallos que se han emitido por la sala penal en estos ocho o siete meses que hemos estado en nuestra gestión. Para el abogado penalista Raúl Pañagua, sería mejor que priorice en cada caso para dar sentencias justas, en vez de emitir sentencias en cantidades grandes la sala penal. Aquí no basta únicamente decir el número, 1.000, 2.000, 500, 200, 300, sino que lo más importante es la calidad de la justicia aplicada en ese tema. ¿Qué es lo más importante? A un pueblo hondureño, a un justiciable, no le importa la cantidad de sentencias que se emitan. Lo que más importa es la calidad con que se imparte justicia. Es decir, el conocimiento que tiene un juez para determinar un fallo, para impartir justicia, que interesa más que determinar cuántas sentencias se emiten porque la calidad en la aplicación de la justicia es sumamente básica. No obstante, para poder avanzar con las moras en la sala de lo penal, se debería de abrir más plazas para cubrir todas las demandas, asegura la exfiscal Claudia Erazo. Bueno, recordemos que la mora que puede existir en el Poder Judicial, principalmente en la sala de lo penal, es porque hay mucha carga y demasiada asignación de casos que ha entrado a la sala de lo penal, ¿verdad? Número uno, recordemos que son pocos jueces también los que están nombrados y juramentados para dichos cargos. Son humanos en primer lugar y por más que ellos quieran tener al día, secretarios, se cuenta con pocos secretarios también, que los secretarios hacen una gran función dentro de la sala penal también. Yo creo que aquí el problema, solventándolo, es que se pongan a disposición las plazas para que hayan los concursos necesarios, tanto internos como externos, de la gente que quiera llegar y que tenga la expertisa para estar en la sala de los penales y así poder distribuir las cargas. Los nuevos magistrados le han dado prioridad a los casos con mayor antigüedad, como son los cuatro expedientes del 2016, unos ocho el 2017 y los otros casos de los años posteriores con el fin de darle una pronta respuesta a los usuarios de la sala penal. En cámara de Samuel Mejía y edición de Arno López para el Centro de Noticias Gote B, les informó Iveta Artola.